Estoy embarazada de Germani Nah, mentira, es una nena Quiero mollejas ¿Cómo? Mollejas Y dulce de leche Uy, pateó, escuchá Ahí, ahí está Ya sé, la llamaremos Brisa Por el chiflete que soplaba la noche en que nos conocimos Eh, no, la llamaremos Germani Por lo bien Germani Mi abuela Germani Pero si tu abuelo es esto No, estás hermosa Pucha, uy Pero, gordo ¿No sería re lindo que vos también sientas lo que es tener esta panza? Mirá, así se siente Y cada tanto Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Sabés qué? Toda mi vida quise hacer esto Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, 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 Mama Gracias.